Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, fue hijo del primer actor Miguel Ángel Ferriz, lamentablemente por su orientación sexual, fue perseguido y apresado por un presidente mexicano. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos, si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño, espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Miguel Ángel Ferriz Jr. Nace un 19 de junio de 1950 en la Ciudad de México. Perteneció a una familia de clase acomodada, pues como mencionamos, fue hijo del primer actor Miguel Ángel Ferriz. Desde pequeño, su padre le inculcó las bellas artes, a grado tal que a los 10 años de edad ya tenía algunas participaciones en escenarios teatrales. En su adolescencia, ingresa a la famosa escuela de C. Kizano con el objeto de pulir técnicas interpretativas. También estudió pedagogía teatral en el núcleo de estudios teatrales. Fue uno de los actores con más calidad de su generación, pues tenía entre otras cosas una memoria privilegiada que le ayudaba de manera significativa para interpretar los papeles conferidos. También se sabe que en algún momento dio clases de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Tuvo en su haber más de 20 películas entre las que destacan El Cumpleaños del Perro 1975, Cuartelazo 1977, Noche de Carnaval 1984, Sabor a mí 1988, entre otras. También, incursionó en el mundo de las telenovelas, haciendo mayoritariamente papeles complementarios y de reparto. Dentro de las más destacadas, podemos mencionar La Venganza 1977, El Derecho de Nacer 1981, La Fiera 1983, Encadenado 1986, entre otras. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que tuvo una orientación sexual distinta y que incluso sostuvo algunas relaciones amorosas con Roberto Cobo, Carlos Piñar, entre otros actores. Como es sabido, la famosa campaña de la renovación moral de la sociedad, promovida por el presidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado, afectó sobremanera a lo que se conoce hoy como la sociedad LGBT, pues ordenó a importantes empresas como Televisa a perseguir a actores y actrices con preferencias distintas. Lamentablemente, Miguel Ángel fue de los más afectados, pues en algún momento declaró en periódicos españoles y argentinos que el gobierno de Miguel de la Madrid era opresor y discriminatorio. Pasado algún tiempo, Miguel sería prácticamente golpeado salvajemente por un supuesto intento de asalto. También se sabe que cayó en prisión por más de 15 días por una supuesta pelea callejera. En torno a su muerte, se especularon algunas teorías. Entre las más destacadas podemos mencionar que falleció a causa del virus de inmunodeficiencia adquirida mejor conocido como SIDA. Por otro lado, se afirmó que lo había matado la neumonía. Se sabe que vivió toda su vida con sus dos hermanas y que no fue casado y jamás tuvo hijos. Lamentablemente, este gran actor perdería la vida oficialmente un 6 de febrero del año 2013 a causa de una supuesta neumonía. Muchas gracias y hasta la próxima. Porque usted ama a su familia, denle tranquilidad con Previsión General. Previsión General. Todo resuelto desde hoy para un funeral a futuro. Reciba al representante de Previsión General. El plan de servicios funerarios a futuro a través de Galloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!